Buenos días, niños. Vamos a leer libros de unidad 4. Este se llama La Fiesta, escrito por Antonio, ilustrado por Marcelo. La fiesta. La fiesta. Ella pone este mantel. Él pone las servilletas. Ella pone este bol. Él pone las cucharas. Ella pone este florero. Él pone las frutas. Él pone la bandeja. Este libro se llama El Mural, escrito por Mary, ilustrado por Carlos. El Mural. Ella pinta este pino. Ella pinta el nido. Ella pinta el ave. Ella pinta la nube. Ella pinta el sol. Ella pinta un sapo. Ella pinta una fuente. El libro número 3 se llama Que Tiene, escrito por Matías. Que Tiene. Él tiene botas. Él tiene botas. Él tiene una pelota. Él tiene un bote. Ella tiene un bote. Ella tiene una bata. Él tiene un bol. Ella tiene un mapa. Él tiene una pala. Gracias, niños.